Buenas tardes Rufino Pérez. Buenas tardes, don Manuel. Otra vez se presenta a las elecciones del municipio de Santa Lucía de Tirajana con el grupo político de Ancite. ¿Qué motivos le llevan a repetir esta experiencia? Pues ese motivo me lo han dado a mis compañeros. Esta experiencia es que mis compañeros llevamos muchos años trabajando. Entonces fue un punto y seguido de estas últimas elecciones. Y hemos seguido con el trabajo y proyecto que teníamos. Ellos han decidido que yo vuelva a ser el candidato. Y a mí me honra que ellos tengan la confianza en mí para que yo esté al frente de este proyecto. Y más ilusionado que nunca porque las cosas que nos llegan son buenas. Nosotros llegamos, creo que es el único partido que no tiene representación dentro del ayuntamiento, de la casa de plenos con sitiales. Ahora mismo no tengo representación en las últimas elecciones. Yo creo que el único partido que estaba fuera, que no tuvo representación, que ha seguido estos cuatro años defendiendo a los vecinos, que es lo que ha hecho siempre. Entonces nuestro lema es que es el partido de los vecinos. Y cuando sacamos las redes es porque los vecinos nos dan los problemas que están pasando en su zona, en su barrio, en el municipio, en seguridad, en lo que suele pasar en todas estas cosas. Entonces ellos han decidido que yo sea el candidato a un honra en la plataforma Ahora en Cite. Y aquí estamos, aquí estamos intentando que el municipio se dé cuenta que hay, o las personas de este municipio se den cuenta que hay personas diferentes y que pensamos de otra manera diferente y que lo más importante son ayudar a los vecinos. que para eso creo que está hecha la política, servir y ser servidores de la ciudadanía y del vecino. Entonces esta ha sido la manera con la que ellos han decidido que yo sea el candidato. El proyecto en el que se le han unido ahora otros partidos pequeños del municipio, como vemos en el cartel, hablemos ahora y ahora tú, y también una persona a nivel independiente por lo que vemos. Sí, esta es nuestra intención en todo momento, después de las últimas lesiones que había que confundir con varios partidos. Teníamos que unir fuerzas para poder tener representación y ya no es el caso, sino que tener otra manera de hacer las cosas, que haya gente de todas las ideologías distintas que pueden haber en el municipio. El compañero Blas mismo fue el candidato con los verdes y estuvo muchos años en el PSOE, el secretario. Entonces, la apuesta siempre en la ciudad está avienta para todas las personas y todas las ideologías. Porque al final somos un partido del pueblo, aquí no lo pasamos bien. La única ideología que tiene este partido es servir al pueblo y ayudar a los vecinos, que creo que bastante hace falta en este municipio. Teniendo cuenta que estamos hablando del municipio más pobre de Canarias, donde el municipio donde más paro es en Canarias. Entonces, como tú compras la edad, es donde más necesidad se pasa. Y yo creo que es donde los que están al frente estos cuatro años no han sabido llegar a la ciudadanía. Porque yo creo que hay mucha gente pasándolo mal en este municipio y no se ha llegado a ayudar a esos vecinos, que es lo que nosotros siempre hemos buscado, que se ayude a más que lo necesite. Vemos que lo único que han hecho en estos cuatro años ha sido fiestas. Fiestas y a fiestas privadas, gastarse dinero en los recursos de los antroceños que pagan los impuestos, en fiestas privadas. Pero lo que es ayudar al que lo está pasando mal, no. Entonces, es donde nosotros más sigamos siendo hincapié, que somos el partido de los vecinos. Y es el partido que le da voz a los vecinos, le puede dar voz en un pleno municipal para ayudar a sacar todas esas cosas que los vecinos esperan que se hagan, claro. Esta legislatura comenzó con un nuevo pacto, con un nuevo grupo de gobierno. ¿Cómo valora usted este comienzo? Comenzó con las fortalezas, con AV, con PP y con una... que todavía pertenecía a Podemos, que al final salió de Podemos. Yo creo que aquí, de verdad, yo creo que ha sido una desilusión para los vecinos, pero yo más o menos ya me lo imaginaba. Aquí yo a esas personas no las he visto nunca con la intención de servir a los vecinos. Y entonces ya los conozco un poquito y ya sé a qué clase de personas. Son las personas que querían estar cuatro años y no ser cercanos, y no estar con los vecinos y no estar con los vecinos directamente a solucionar los problemas. Entonces yo, para mí, esto tenía poco por futuro. Yo vi muchos gallos en un corral y entonces eso era complicado. Y entonces hay mucha gente con ansias de poder y poco mirar para los vecinos. Entonces es difícil que se fraguen una buena legislatura. Y entonces ahí pasó. Pasó lo que pasó. Y desde el primer momento creo que Julio no quiso coger la alcaldía porque había otros intereses en el cabildo. Y después le tocó de robote a Santiago. Y después Santiago con AV, eso era una desconfianza total. Y nada. Y después llegó el pacto de las flores, como le decimos a muchos aquí. Y pues es lo que se esperaba. Pero yo creo que ha sido cuatro años que ha sido un punto y seguido de la última legislatura esta. Sigue habiendo la misma delincuencia en el municipio, la misma inseguridad para los vecinos, las mismas carencias de vivienda donde el suelo para las viviendas todavía no se da. Y la gente con necesidad de vivienda en este municipio donde más paro hay, más pobreza hay. Y entonces sigue lo mismo. Y entonces no, lo único que cambió es que ahora hay más fiestas. Lo único que cambió es que los presupuestos son para fiestas. ¿Lo de las fiestas se refiere al Congreso o en general también a...? No, el Congreso fue un punto y aparte donde... Es que entre ellos mismos se sacan los colores porque se les cogen más pronto las mentiras a un mentiroso o las patas a un cojo, como decíamos antes. Entonces, es muy complicado. Y entonces, no, eso fue una fiesta especial que ellos hicieron, que fueron sus amiguitos y sus familiares. Y al final lo que se hizo fue una fiesta de lujo para ellos. Pero yo me he dado también a otras fiestas, ¿no? Yo he visto que se ha gastado un dinero en fiestas y los parques se inauguraron, se han terminado los parques... Bueno, es que tú haces un listado de lo que hay más en el municipio y que está bien en el municipio. La piscina siempre rota, el agua no está caliente. Lo llevan al comentario de que la caldera del agua, la piscina siempre está rota. No llegan todos los días quejas. Y lo único que hace a Ancite es subirla. Muchas veces, con perfiles falsos, intentan engañar a los ciudadanos como que Ancite... Los salvapatrias, le dice alguno, o aquí está no sé qué. Ancite lleva trabajando muchos años por el municipio de Santa Lucía y nunca ha dejado de luchar y defender los intereses de los vecinos. De los vecinos es lo más importante. Porque a nosotros no los apoyan grandes empresas en las campañas, ni los pagan cartelitos, ni los pagan nada. Eso sale descorte de un grupo de personas, que parece que no, pero son unas cuantas. Y vemos la política de otra manera. No queremos ser servidores de empresas ni de nadie que nos compre. Entonces, no verán nunca otra forma de hacer política sino la nuestra. Entonces, eso es Ancite, el servir al pueblo desde su humildad, de trabajo. Yo siempre he dicho que lo único que prometo yo es voluntad. Que a veces las cosas es más importante tener voluntad de hacer las cosas. Trabajo, mucho trabajo, porque hace falta mucho trabajo para intentar cambiar muchas cosas en el municipio de Santa Lucía. Y servir a los demás, que es para lo que tiene que ser un político de ámbito municipal. Servir a los demás que lo necesiten. Lo que no se le puede dar la espalda, lo que no puede ser que pidas horas y no ir horas. Son muchas cosas. Yo creo que el municipio ha ido hacia atrás. Y en pasar cuatro años me decía un punto y seguido. Un punto y seguido, pero peor. Y entonces, no lo logro entender. Pero bueno, sabiendo quién estaba al frente, era muy fácil. Entonces, lo único que promete Ancite Santa Lucía, o la plataforma Ahora Ancite, la plataforma Ahora Ancite es eso. Trabajo, mucha ilusión de que hay personas que sí queremos cambiar esto de verdad. Que hay personas que queremos cambiar esto. Por lo menos que las decisiones no las tomen dos para favorecer a unos pocos. Y eso es lo que buscamos desde Plataforma Ahora Ancite. Te estaba comentando antes que hay gente de muchos partidos en este proyecto. Hay gente que venimos de Plataforma, hay gente que viene de Ancite, hay gente que viene de Hablemos Ahora, de Aratú, de Los Verdes, del PSOE, del Partido Popular. Aquí hay gente de muchos partidos que han venido y han visto otra forma de hacer las cosas, otra con otra ilusión. Me has comentado la primera parte. Hemos tenido dos alcaldes. ¿Ves diferencia entre las dos partes de la legislatura? Yo veo siendo, Manolo, veo, sigo viendo los mismos problemas. A mí me da igual el alcalde que sea. Yo quiero solucionar los problemas. A mí me da igual que esté aquí el de alcalde. Da igual. Lo que tiene que ver es una persona para solucionar los problemas, no para generar problemas a los ciudadanos. Los concejales o los que tienen que ser al servicio de un municipio, un alcalde, un concejal, lo que tiene es que solucionar los problemas. No generar problemas. Pero aquí lo que se genera son problemas. No hay soluciones. Cada vez son más problemas. Te comento la oficina, pero si ahora tengo más problemas que antes. Vas a las oficinas municipales a arreglar un problema y es peor que antes. Entonces, es lo que no. Nosotros pensamos que hay formas distintas de hacer las cosas. Creemos que hay una atención ciudadana mejor, con más eficiencia que la que hay ahora. Donde las colas, con las... Lo han pasado casi, casi tienen que ser profesionales de las redes sociales que muchas personas mayores no llegan. Entonces, nosotros queremos cambiar las cosas. Queremos cambiar las cosas. Estamos haciendo un programa exhaustivo con la problemática que tenemos ahora. Hay cosas de hace cuatro años que también van. Pero ha habido otras cosas que con el tiempo se han ido cambiando. Y hemos ido haciendo un perfil de las cosas más importantes del municipio. Porque hay muchas cosas que nos han terminado. Yo creo que hay que terminar... Hay muchas cosas que están a media de hacer y terminarlas porque no podemos entender que se han gastado un montón de euros y en cosas que no se llegaron nunca ni a inaugurar. Tenemos que ver por qué la incapacidad de estas personas... Porque aquí hay algo detrás y nunca se ha dicho la ciudadanía. Porque el problema es que no se le habla claro a los ciudadanos. Se intenta ocultar las cosas, tapar las cosas. Ahí tenemos el campo fútbol del vecindario donde juegan los chavales que están yendo a los campos porque los engañan con la fecha. Mañana empieza la obra, la obra no empieza. Entonces, lo que no podemos vivir es un engaño siempre. Un engaño. Yo siempre digo, yo otra cosa no tendré. Pero voy de frente con la verdad por delante. Le guste o no le guste. Pero es lo que hay. Lo que no podemos es engañar a la ciudadanía con las cosas. Eso lo tengo muy claro, Manuel. ¿Crees que ha sido... Entonces, esta legislatura para ti no ha sido diferente al resto de legislaturas anteriores cuando gobernaba en solitario Nueva Canaria? No, esto para mí ha sido un desastre. Era un desastre antes cuando Dunia y ha sido un desastre ahora. No se sigue contando con los vecinos. La decisión es... Aquí mando yo, yo hago lo que me da la gana. Y la decisión, sin contar, sin consensuar las cosas, sin contar con los convencientes. Lo que pasa es que es una cosa. Date cuenta que los que están gobernando prometieron cosas que no han cumplido. Yo creo que alguien me diga de lo que iban esos programas electorales de uno y de otro que se ha cumplido. Porque es como lo dicen la gente en la calle. Rufino, le voté porque me dijeron que iban a abrir la avenida Canaria. No, se lo venía a Canaria. No me engaño. Le voté, Rufino, por esto. No, se hizo esto. Si por Rufino le voté... Entonces, es un engaño siempre. Es un engaño. Entonces, lo que no se puede es engañar a la ciudadanía. Si se hace un proyecto o cualquier cosa... Nosotros tenemos un equipo de profesionales donde en la rama hay arquitectos. Nosotros tenemos unos proyectos sin dinero de los habitantes del municipio con fondos europeos. Vamos a hacer unos proyectos donde el municipio se beneficie y genere riqueza para el municipio. Y que a su vez no paguemos tanto dinero en luz. Yo creo que nosotros creemos que la calefacción que está en la piscina mismo se puede hacer con fotovoltaico encima de... Con fotovoltaico no tenemos por qué estar pagando un gasoil. 6.000 euros de gasoil se gasta todos los meses en la piscina municipal para dar el agua, para darle calefacción al agua. Y siempre está rota. Y entonces, ¿por qué no se genera para que haya otra visión y otra forma de ver las cosas? Entonces, yo creo que son obsoletos, creo que están desgastados, creo que no hay voluntad de hacer las cosas. Están por cobrar un sueldo y le importan problemas lo que digan los vecinos. Entonces, yo creo que es la hora de que estén las personas que tengan un poco de voluntad y que hagan las cosas. Y que por lo menos no engañen a la ciudadanía. ¿La avenida de Canarias crees que se puede... ¿Todavía se puede abrir? Yo creo, yo creo. Yo creo que en la avenida de Canarias se le puede sacar un partido. Yo creo que en momentos que se puede abrir, momentos que se puede hacer... Como se está haciendo últimamente, que se está haciendo algún evento en la avenida de Canarias, yo creo que se haga el provecho. Pero creo que entre semanas se puede hacer cosas. Lo que pasa es que no se puede hacer es engañar a su venida. Decir que se va a abrir, pero no se hagan. Vamos a ver, nosotros dirigimos a nuestro último programa en las elecciones, íbamos a hablar con todo y ir a consensuar. Por una decisión de todo, porque esto es de todo. Y buscar lo mejor posible. Se podría abrir entre semanas, cerrar los fines de semana, hacer un mercadillo que es nuestra intención, los sábados tipo San Mateo en la zona de Algodonero. Esa es nuestra intención. Pero no podemos engañar a su venida. Primero que no hay que consensuar las cosas. Lo que podemos decir, no, mañana voy a hacer esto. No, eso no es así tan fácil. Pero hay de los problemas que puede generar eso. Porque hay un problema que ya se generó. Hay gente que está contenta como está, hay gente que no está contenta. Entonces hay que ir a un consenso. Y el consenso es que todos salgan ganando. No ganen uno y otro pierda. Entonces es lo que hay que hacer. Hay que saber manejar estos temas. Porque estos temas son muy delicados. Y están perjudicando a mucha gente. Pueden beneficiar a uno, pero también pueden beneficiar a muchos. O a pocos. Pero hay que consensuarlos. Entonces esa es nuestra línea. Que todos salgan con consenso de las personas. Y que lo decida el pueblo. Que no lo decidan dos amiguetes. O dos políticos. O dos empresarios. ¿Entienden? Entonces es nuestra forma de ver la política. Se habla de que el parking de la libertad afirma que sí se abrirá en los próximos meses. Que está desatascado la cosa más importante. ¿Crees que se abrirá? Yo creo que el parking de la libertad de que se hizo el primer pacto. El pacto... No sé cómo se llama el pacto. El primer año de legislatura de los primeros que quisieron acoger la alcaldía. Dijeron que el parking de la libertad en seis meses estaba abierto. Yo lo sigo viendo cerrado, Manuel. Yo me dedico a los hechos. Las palabras ya de esta gente no me las creo. No me las he creído nunca. Menos ahora, Manuel. Yo vendé la moto. Pero claro, tengo que ver si la moto está buena. Si la moto funciona. Si le falta algún cilindro. Si le falta gasolina. Entonces es difícil. No se puede engañar. Entonces yo no voy a ser como ellos. ¿Crees que Nueva Canarias o PPV por su lado pueden alcanzar la mayoría absoluta? No sé. Eso lo tienen que decir los vecinos. Yo creo que difícil está. Pero los vecinos son los que tienen la última palabra. Los vecinos son los que dicen quiero esto o quiero lo otro. Yo lo único de los vecinos es que lo que nosotros vendemos es trabajo y mucha voluntad. Porque hay que tener voluntad para hacer los trabajos. Y vendemos mucha ilusión porque sabemos que lo podemos conseguir. Yo a veces cuando digo digo a mí me gustaría ver a estos que están gobernando o estos que llegan al frente del ayuntamiento gestionando empresas. A ver si saben sacarlas adelante. Están bien todos en la ruina porque lo único que hace es destrozar el dinero. ¿Me entienden? Entonces cuando me van a dar lecciones de cómo hay una administración yo los enseño un poco. Y después hablen de los administradores. Administradores son los que son autónomos. Que se levantan por la mañana a las 5 o las 6 de la mañana y llegan por la noche. Y sus empresas funcionan. Esos son los verdaderos gestores. No dos señores que lo han puesto ahí colocados a dedos y el dinero vamos a ver si da y si no da mi importe a Terramano. Y si hay subvenciones en las cosas y si no no las cojo. Y si tengo 30 millones de euros para gastarlos en la pobreza devolverlos a Europa. Eso es lo que no me puedo permitir. Eso es lo que no podemos permitir a estas personas que no sabían gestionar nunca nada. Perdona que te voy a decir. Es que no he visto gestionar nada. Yo le hago una pregunta a los ciudadanos de Santa Lucía. Dígame qué gestión, qué ha gestionado esta gente bien en estos cuatro años. Y después de estos cuatro, los otros anteriores. Porque puede haberse unas obras y no las termina y no las inaugura. Entonces ahí es donde está el problema, Manolo. No hay capacidad. No hay gestión. No saben, no saben. Ya lo he dicho muchas veces. Y no me gusta decirlo. Porque no me gusta faltar a la gente. Pero es que no puede ser. Es que no saben gestionar. Entonces no hablo visto nunca a la frente de una empresa. Tú mismo eres una persona. Te generas tu empresa. Tú sabes que tienes que buscar la manera de tener tu recurso para que tú pagas tus impuestos y salgas adelante. Estos señores se lo ponen muy fácil. Toma sueldo y tal. Entonces es que entonces a veces dices tú. A veces habemos personas aquí porque nos gusta y queremos cambiar las cosas. Pero después está la decisión del vecino de querer cambiar. Usted quiere cambiar. Intentalo. Que no valemos. Pues la próxima le vota a otro. Pero denle la oportunidad a otras personas que le garantizo que saben que es mejor que esto. Se lo garantizo. Y cuando no, les enseño los números. Porque es muy fácil. Los números se enseñan. Rufino, ¿te ofrece tu partido Ansite? Plataforma Ahora Ansite. Con diferencia de los otros grupos políticos. No, nosotros no vamos a engañar a nadie. Nosotros lo que ofrecemos es trabajo, ilusión y no engañar a nadie. Nosotros no vamos a decirle que vamos a hacer una cosa ni vamos a hacer otra cosa. Nosotros vamos a sacar en poco tiempo un programa. Vamos a sacar un proyecto y le vamos a explicar a la gente por qué son esos proyectos. Porque somos con fondos europeos que hay ahora mismo donde se pueden aprovechar. Donde hay un dinero que no se está sacando partido desde el municipio. Por nuestros asesores. Por nuestro equipo de profesionales que hay dentro del proyecto. Y entonces lo que no vamos a hacer es engañar a la gente. Yo no voy a decir que somos distintos ni somos mejores. Lo único que vamos a prometer es trabajo. Voluntar y no engaño. Y mirar a la gente de frente a los ojos. Y decirle, señores, esta es una oportunidad, una ilusión de cambiar las cosas. Denle la oportunidad a otras personas para que no se van a decepcionar. Lo que no puede estar al frente de las instituciones, de la administración pública. Personas que nunca han trabajado. Nunca han dado nada. Yo no le he visto nunca a esta gente en las asociaciones ni nada sirviendo al pueblo. Pero eso es lo menos que me preocupa. A mí no me preocupa que cuando esté gobernando atiendas a los vecinos. A gente que lo está pasando mal en este municipio. Y no se les toma en cuenta. A gente que está teniendo problemas de vivienda. Y no se les toma en cuenta. Entonces, llega un momento que dice, ¿para dónde van los dineros de mis impuestos? ¿Para dónde van? ¿Para fiestas? ¿Para fiestas? ¿Oran sabían hacer fiestas? Oye, yo contrato a una empresa. La empresa se calca fiesta. Y la gente dice, no, esta fiesta costó 5. No, 5 no costó 25. Y ya está. Vale, yo a mí no estoy en contra de la fiesta. Pero, señora, aquí hay cosas. Aquí hay problemas que hay gente que lo está pasando mal necesitada. Entonces, hay que cambiar las cosas. No podemos seguir. Y aquí falta de limpieza. Las zonas abandonadas. Nos mandan todos los días fotos y vídeos de cómo están las cosas. Esta semana mandaron los baches frente al ayuntamiento. Y un bache que cada vez que pasa el coche se rompe el coche. Es que es un disparate. Es que ni nada. Es que no hacen nada bien. No hacen nada bien. Es que yo no veo nada bien que hagan. Perdónenme que se lo diga. Me corrí. Si hay alguna cosa, se me puede escapar. Pero es que no veo nada. No veo nada. Todos son problemas. Todos son problemas. No sé, es que no. Entonces, es que no. Es la realidad. Es la realidad. Los quieren vender una cosa, claro. Hay gente que se están aprovechando porque los tienen ahí enchufados. O no sé cómo quieren llamarles. Oye, pero no lo entiendo. No veo nada. Es que no veo nada. Y si alguien me diga, me loco. Que me lo diga. Y yo lo intentaré ver qué es lo que han hecho bien. Pero personalmente no veo nada. No veo nada. Veo, pues, un punto seguido de los cuatro años anteriores y estos cuatro. De verdad, no veo nada. Pero bueno, es lo que el pueblo ha decidido. El pueblo siempre tendrá la razón. Y ellos dirán lo que quieren y lo que no quieren. Por eso, lo único que promete, hablemos ahora en CITES, plataforma Hablemos ahora en CITES, mucho trabajo, mucha ilusión y mucha voluntad de trabajo, que es lo que nos gusta. Atender a los demás. Para eso estamos. Te digo que si no fuera así, no estuviéramos aquí muchos de ellos. Dos detalles, Rufino. ¿Qué le parece que se vuelvan a poner semáforos en Santa Lucía de Tirajana? Que creo que se van a poner semáforos en alguna zona, sobre todo en Doctoral. De verdad, Manolo, que no lo entiendo. No lo entiendo. Yo todavía no he visto que en Santa Lucía haga falta semáforos. Pero aquí habrá muchos iluminados, como hay otras veces en este municipio, en este ayuntamiento, en estas oficinas municipales, o en estos gestores, grandes gestores que tiene este municipio. Y no, no las entiendo. Primero decían que no hacía falta semáforos, decían rotondas. Ahora hace falta semáforos. No, no lo logro entender. Pero bueno, te lo digo. Eso es que tiene que ver un proyecto, un ejercicio de cómo está la circulación municipio, porque está hecho un desastre. Y eso es... Gente que viene de afuera, ya no sé ni por dónde hecha para llegar a los puntos. Eso lo comentan todos los días gente de afuera. Yo creo que aquí se está prendiendo un potencial turístico, que es Santa Lucía, que está al lado del motor económico de la isla, que es San Marte. Lo mismo, ahí no se le está sacando partido. Ahí tenemos unos proyectos turísticos para Santa Lucía bestiales. Pero claro, si no tienes la oportunidad de ejercerlo y hacerlo, poco, a coste ceros, con tres cositas. Pero ellos no. Ellos lo que quieren son gastar dinero a Tuti Plain, para que después se vea... Bueno, ahora en esta campaña, y tienen los carteles, muchos de ellos, esos carteles gigantes que se cogen en las carreteras, piensan que la gente le va a votar por tener tantos carteles gigantes. Pero bueno, allá ellos, yo creo que el pueblo de Santa Lucía tiene que salir del atasco y de ver y analizar las cosas. Analizar las cosas. Y pensar por qué están esos carteles, por qué se están haciendo las cosas así, y por qué se están haciendo así. Y aquí tiene la última palabra. Que ellos quieren seguir con lo mismo. Pues nada, que sigan con lo mismo. Yo lo único que digo es que hay un equipo de personas profesionales, donde tenemos de todos. Arquitectos, abogados, funcionarios públicos, de todos tienen este proyecto. Y lo que están buscando es... Lo mejor para esto es porque nosotros nos consideramos santaluceños. Y queremos defender Santa Lucía ante todo. Pero que esto tiene que cambiar de una vez. Esto no puede seguir, simplemente. No puede seguir. Y si mañana la gente le ha visto que somos iguales, oye, pues hasta luego, Lucas. No, señor, usted nos ha engañado. Usted es otro igual que aquello. Fuera. Pero tenemos que ver un hermano democrático para que la gente vea que hay personas diferentes. Entonces, yo lo único que digo... Bueno, sé lo que pasa. Que después llegas y te pones dos... Hoy está el clásico perfil es falso que no me han enseñado a criticar y a inventarse mentiras de muchos. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, Manolo. Pero bueno, yo te voy a decir, yo sigo diciendo que tenemos mucha ilusión, tenemos muchas ganas de trabajar. Hay muchos proyectos buenos para sacar y sacarlos adelante bien consensuados con grandes profesionales que tenemos dentro del proyecto, donde se evalúan, dónde están los costos de esos proyectos que sean nulos, que sean poco a poco, porque tampoco hay... En este municipio hay problemas que hay donde quiera gastar dinero, no en tontería. Entonces, esto es lo que hay, Manolo. ¿Carteles gigantes que se han obligado a quitar? Porque he visto que los han quitado... Sí, la Junta Electoral se adaptaron a poner los carteles gigantes y la Junta Electoral ha dicho, yo no señor, te voy a empezar la campaña. Pero esto es así. Y eso que están gobernando, supuestamente lo tendrían que conocer con todas las cosas que han hecho. Pero claro, algún tratito favor habrá visto, porque no lo entienden. Pero bueno, esto es así. Es dar dinero para todo. Para terminar, entonces, ¿cuál es el trabajo que vas a hacer desde aquí hasta el 28 de mayo? ¿Qué va a hacer tu grupo hasta el 28 de mayo? Nosotros estamos ofreciendo un proyecto de programa, un programa con unos proyectos que lo estamos con nuestro equipo de arquitectos y tal, para de forma, para que la gente los vea, con dibujitos, con historias, se está preparando. Estamos creando un programa a la gente más necesitada, donde creemos que el suelo de la vivienda en este municipio es importantísimo. Hay mucha gente que lo está pasando mal y no tiene, y está viendo el alquiler y no se encuentra viviendo el alquiler. Queremos también llegar a los más necesitados, que es parte fundamental de este proyecto, porque así se creó con la intención de ayudar a los más necesitados en este municipio. Y ese va a ser nuestro proyecto, Manolo. Y cambiar mucha inseguridad de este municipio, creo que el radio de policía siempre se nos ha engañado. Darle a la policía lo que necesite para que está. Cada vez tú ves, dicen que ya en vecindario no se puede salir, te dicen todos los días ese comentario, pero entonces tenemos que estar al frente y buscar y arreglar los problemas que tiene el municipio, no generar más, porque para generar más te vas para tu casa y entonces no. Entonces lo que tengo que es gestionar, gestionar, que a veces es más importante gestionar los recursos que tiene y saber dosificarlos a destrozarlos. En el último pleno habían 100.000 euros para obra, 100.000 euros para obra. Los que se gastaron para la fiesta los tienen ahora para obra y los demás se lo han gastado aunque en fiesta, porque fiesta extraño ha sido la bestia. Yo creo que hay grupos aquí que yo los he oído poco y de este viaje ya me saca el nombre, pero es que no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, pues yo, yo soy una persona que me gusta, como decía el otro, que me gusta, soy una persona de salir, de disfrutar cuando he podido, ¿no? Pero no puede ser, no puede ser porque hay gente que lo está pasando mal y no puede ser. Yo creo que es un municipio que necesita muchas ayudas y los vecinos y no estuvieron como tenían que estar cuando la pandemia, la gente le pasó muy mal, la gente pasando mal y no sé, no estaba ni trabajando, cuando hay más que tiene que trabajar, donde la gente llaman por teléfono, es que, es que pegas a hablar, es que no, Manolo, en serio, es que pego a buscar que han hecho bien para decir algo, casi digo que los parques le iban a hacer bien cuando pegas a ver los parques infantiles para los niños, seguro, pero después pegas a ver los parques, el retraso de los parques, los parques cuando se fueron a abrir ya estaban medio rotos, amarras con velgas, igual que el velatorio, bueno, van a hacer algo bien, un velatorio, cuando vi el velatorio, a los 15 días estaba cerrado porque estaba mal hecho, que no sé nada bien, Manolo, que no sé nada bien, pero tú tienes que gestionar los dineros públicos como si fueran mejor que tu casa, es que no lo entiendo, pero claro, es muy fácil, es trozar dinero, nadie te va a decir nada, pero bueno, es todo lo que hay, entonces, siempre estará plataforma Orang City, a servicio de los vecinos, nosotros hemos dicho que este es el partido de los vecinos, lo hemos demostrado siempre, lo que los vecinos los manda, los subimos, lo confesionamos, vemos que es veraz, lo que nos están dando y los que están la información que nos están dando, lo subimos, que eso es una cosa más del partido, que la gente se siente identificada con este proyecto humilde, humilde, pero trabajador, y es lo que buscamos, Manolo, no hay otra. Muchas gracias, Rufino Peros, por estos minutos. Gracias a ti, gracias a ti por siempre estar ahí, y de verdad que profesionales como tú son los que hacen falta en el mundo periodístico, y entonces, nada, yo lo único que le pido a la ciudadanía de Santa Lucía, una oportunidad para que la gente vea que hay personas diferentes, que no, pues nada, bueno, este los engaño también, pues bueno, pero la gente tiene que ver que hay personas diferentes y formas de ver las cosas, y el que me conoce sabe que por lo menos trabajo, se trabaja, y que se hacen las cosas bien, y que si hay que decir las cositas en la cara, se las tienen en la cara, pero es lo que hay, no hay más. Muchas gracias, Rufino. Venga, Manuel, un abrazo fuerte, a todas las señorías. A los espectadores que nos han acompañado. ¡Gracias! 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 Gracias.